En México hay alrededor de 39.8 millones de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, reflejan que 3.3 millones de infantes se encuentran en alguna forma de trabajo. De estos, 1.8 millones se ubican en trabajos de alto riesgo, el resto realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. En el campo, los menores viven jornadas largas de trabajo, donde son víctimas de violencia y maltrato, sufren desnutrición y carecen de accesos a servicios de salud. Esta situación se deriva del descuido a los derechos de los infantes en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La eliminación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo fueron ejemplo de ello, sin embargo, también se han castigado sectores como la salud y la educación. El presupuesto de Egresos de la Federación en 2015 destinaba para las infancias mexicanas 15.04% de su total, y para 2021 esta cifra disminuyó a 10.8%. El gobierno ha decidido priorizar en su lugar a los programas del bienestar, y es que en la actual administración se dejaron sin el esquema básico de vacunación alrededor de 6 millones de niños de 0 a 6 años. Las y los niños no tendrían que trabajar, sufrir violencia, ni mucho menos preocuparse si hoy tendrán un plato de comida sobre la mesa. El gobierno de la 4T castiga la infancia en México. Haznos saber tu opinión, ¿qué harías tú para erradicar la situación que enfrentan estos menores? Queremos leer tu comentario.